¿Qué es el curso de Emprendimiento? ¿Qué es el curso de Emprendimiento? Soy un enamorado del café y puedo decir que al cabo de estos cuatro años, casi cinco años de experiencia, he tenido la posibilidad de hace un año poder emprender independientemente. Debo decir que comercializo dicha materia prima, llamaría independiente, tengo mi propio negocio y con miras a poder no solo comercializarlo, sino poder transformarlo. Entonces, le doy respuesta más que todo a lo que me dedico principalmente y a lo que mi proyecto es ser o a lo que pretende ser mi proyecto de emprendimiento de cara al futuro. Lo que puede ser no solo la comercialización de dicho producto, sino la transformación de dicha materia prima. ¿Qué es el curso de Emprendimiento? 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 son valores que me identifican. En mis habilidades puedo decir que tengo la posibilidad de ser objetivo, tengo esa habilidad de poder desprenderme de mi subjetividad, de mis opiniones personales y de mi punto de vista para poder ubicarme desde diferentes puntos o focos para poder evaluar un mismo término o un mismo problema. Entonces una de mis habilidades puede ser esa objetividad y a su vez correlacionado con la resiliencia o esa aceptación al cambio. Muchas veces ese medio externo que nos rodea, nos obliga por ejemplo a asimilar de manera abrupta lo que pueden ser los cambios bruscos que llegan no solo a nuestra vida personal sino a nuestros entornos laborales. Entonces considero que si bien es una competencia o una habilidad que he ido desarrollando, considero que sí tengo buena capacidad de aceptación al cambio. Espero poder decir que al final del curso pude haber logrado contextualizar en un 100% las competencias del curso y que a su vez estas competencias le hayan dado valor agregado y le hayan dado claridad a lo que es mi proyecto de emprendimiento. Considero primordial contar con la retroalimentación primero que todo de la profesora y segundo de mis compañeros para poder enriquecer y darle que no suene redundante valor agregado a lo que puede ser mi proyecto de emprendimiento. Respecto a las competencias del emprendedor, considero orientarme sobre todas en la competencia del pensamiento sistémico. Considero que entender un sistema como una totalidad o como una interconexión entre otras áreas o entre otros sistemas te conlleva desarrollar estabilidad, te conlleva poder decir que te puedes adaptar muy fácilmente a los cambios bruscos que te pueda ofrecer el ambiente externo no solo en tu campo laboral sino también en tu campo personal.